Ya, ahora si vamos con el correo Salí tercero porque no lo intenté más, ahí estaba cansado, estaba haciendo otras cosas Así que vamos hacia frío diario 3, 2, 1, ahora Ya, no No, estoy súper malo, que ponga No saltes tanto No sé Salta mucho el auto, me gusta Ahora sí Ahora sí, vamos a ver Nada, sacando segunda copa está bien No necesito más Listo A ver que me dan La caja, 12.000 Me sirve Me sirve, me sirve, me sirve Ah, tengo 100.000 A ver, tengo algo para mejor acá abajo No Ya, entonces, este Me sirve Vamos Con esta carrera O esta etapa igual es bien difícil 3, 2, 1 Ahora Si, esta etapa es difícil El atajo es lo complicado Si uno rebota mal Pues así No, el toro Voy a tener que usar mi habilidad Porque al final El toro me sirve para Unos momentos No más Ya Bien Bien Necesito este poder Para este lado Bien, me sirve Acá en este En esta etapa Se tiene que hacer Re poco tiempo Listo 5705 Bueno Después voy a intentarlo De nuevo Y voy a hacer menos tiempo Jugué con ese Con este A ver, a ver, a ver Quiero jugar con el lunar O con el bombero ya Jugamos con el bombero Y Ayer jugamos con el Mr. Happy Pero Ya jugamos con ese Viene ella Roxy Roller Vamos a ver Que tal nos va Blizzard Ahora Estoy bastante Bastante No Que no se caiga Bien Me gusta este auto La rueda Con la rueda Gran Sb Genial Especialmente Cuando son deportivos Protección Me sirve Bien Me sirve Me sirve Bien No No Ya A ver Listo No Ya Con que nadie Me ataque Este amarillo No No gira mucho Pero bueno Por lo menos Si choca con algo No se detiene tanto No El lunar No Baja 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 Para agarrar algo Ya me sirve Me sirve Vamos Vamos Carga Carga Bien Voy a usar Voy a usar No Vamos Por acá Vamos Ya Carga No Debo llegar primero Ya Esta fase Uno se cae por la baranda Vamos con esa 5 4 3 2 1 Vamos Por ahora no Ya 3 2 1 Ahora Vamos Vamos Ahí si Ya Vamos Por acá Por acá No Ahí si No Por acá Ya Por acá Doblo por la pared De la mejor manera Doblo por la pared Ahí si Ya por lo menos No voy tan atrás Vamos Vamos Plota Ah Fui Ya Leilani Tiro Ese Pue Vamos Vamos Bien Me sirve Bien Por acá No debo Chugar con eso No Eso Dobla con la pared No Vamos Bien Vamos Aunque no use teletransportación Ya Los 3 poderes Ah Dage 2 Primer lugar Me sirve Ahora el de 12 horas sirve bastante Emberhall Me gusta esta etapa Pero el dragón debería influir más No sé Algo estilo hot wheel No sé Como uno se lo imagina Carga 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 Y hacemos daño No 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 Choquean Nadie No Gira Cuesta girar Cuesta girar Vamos ya vamos voy quinto tan mal voy ese ataque yo no me puedo recuperar con el corazón que la ata debería poderse pero no se puede así de simple me hago invisible cual tomarás no ya pero si voy último lugar no era necesario no era necesario realmente no era necesario vamos 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 y listo ya va con este 1 ahora ya por acá listo vamos vamos el policial ya está estamos así que no debo olvidarme de eso gira 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 por acá uno más vamos 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 anda 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 qué bonito el auto debe ser de los más bonitos del juego igual pintado de rojo con la rueda a mí me gusta a mí me gusta bastante para 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 ya vamos 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 para acá eso ya mi poder esto lo voy a gastar a ver si me dan un ese ese está buscando listo listo ya lo que voy a hacer ahora es cambiar el auto pero voy a comprar uno nuevo los de mil no los voy a comprar los quiero ganar de un yomper de un bajo yomper o este de 500 a este de 750 cuántos son uno de mil voy a dejar solo los de mil o es de 500 dónde está acá está voy a comprar este listo compré el rino eso sí voy a cambiar el auto para competir solo lo compré para comprar el autito para gastar los diamantes yo antes le voy a guardar los diamantes para los oro y esas cosas vamos que voy a comprar todos los autos y estos son los de mil así los de mil me los voy ganando en el juego de manera normal y listo por acá listo por acá listo por acá ya por lo menos el nitro el nitro acá 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 algo bueno bien golpeé algo cajas no acá está complicado hace el atajo frena frena golpea el tiburón gasta todo a ver que notan no 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 perdí la posibilidad de hacer algo bueno no ya si veamos no yo hice 47 creo o no sé o 57 57 bueno por lo menos voy primero todavía así que nos veremos en otro momento este lo voy a dejar cargando así que adiós 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 adiós